...en Etiopía, porque en Etiopía hay guerra y hay muchísimas necesidades. No, hermanas, el Señor nos llama más lejos. Hemos recibido una carta de Sudamérica, específicamente de Argentina. Querida madre, María Pézco, soy Fray Leonardo Ruscovich, misionero y franciscano en Argentina. Desde esta tierra bendita de Sudamérica, solicito a usted y a su noble congregación la posibilidad de enviar a las hijas de la misericordia en carácter de misión. Las tareas misioneras aquí son muchas, y en especial se hace necesaria la atención a los enfermos del sanatorio Rivadavia y la enseñanza del catecismo a los niños y jóvenes de tropezón y de las zonas aledarias. El Cardenal Copelo, arzobispo de Buenos Aires, está dispuesto a colaborar con vuestra tarea. Como madre les pido, permanezcan fieles al servicio del Señor, auxiliando a la humanidad sufriente. Muestren el camino de la verdadera patria espiritual. Irán con la cruz y el Evangelio, miles de almas las esperan. Confiemos en la protección de la Virgen María y San José. Que para el すgu Stephen bar validas. Consolando a todos, besando a todos, con mirada amadecada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!